Bienvenidos amigos programadores. En este video vamos a explorar las herramientas que .NET nos provee para leer archivos XML y vamos a hacer esto utilizando C Sharp. Así que si están listos los espero después de la intro. Para la lectura de archivos XML, .NET nos entrega dos herramientas. La primera es el XML Reader y la segunda el XML Document. Las dos son bastante similares pero tienen algunas características distintas. Por ejemplo, el XML Reader es en general más rápido y más eficiente, consume menos memoria. Pero a la vez es de los dos un poquito más trabajoso. Y quizás el código no es tan sencillo de leer si el XML es muy grande y tiene muchos nodos. Por otro lado, el XML Document es mucho más flexible principalmente porque una vez que carga todo el XML en memoria nos deja movernos por el XML como tengamos ganas. Se considera un poquito menos rápido que el XML Reader. No es considerablemente más lento. No tiene problemas de performance. Pero otra de sus ventajas es que nos deja utilizar XPath, que es básicamente un lenguaje de consultas de XML. Solamente la podemos utilizar con XML Document. Pero vamos a ver un poco de esto en el código. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar simplemente una aplicación de consola. Con esto basta y sobra. Y acá, como pueden ver, yo ya tengo un archivo XML cargado. Ustedes pueden usar el que quieran. Este es bastante sencillo. Tiene simplemente un nodo principal, Wikimedia. En realidad es un XML que saqué de un ejemplo de Wikipedia. Tiene un nodo de proyectos y tiene adentro dos nodos. Project cada uno y adentro de cada uno de esos projects tenemos Editions y cada una de las ediciones. Ese es el XML que vamos a estar leyendo. Con este vamos a estar trabajando hoy. Y lo único que tengo escrito hasta ahora es simplemente cómo ejecutar, digamos, cuál es el path, cómo encontrar el path de este recurso. Vamos a ir con el primer método. Para eso vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear un método privado. Vamos a poner using XML Reader. Este es el primero de los métodos. Va a recibir por parámetro el path. Y la forma de utilizarlo es la siguiente. Primero vamos a declarar un objeto XML Reader, que obviamente nos va a pedir que importemos el using. El namespace es system.xml. Vamos a crear un objeto XML Reader. Y aquí vamos a decir XML Reader.create. Este es el método con el cual, si se fijan, recibe un stream input o también recibe una URL, un text reader. Bueno, tiene muchas opciones, de hecho. Pero lo importante es que el path puede ser de un directorio físico de la computadora de cada uno, como es mi caso. Si yo tengo mi archivo acá. O también puede ser una URL a un XML que esté publicado en algún lugar de la web. Y el XML Reader lo va a poder leer sin ningún problema. En nuestro caso vamos a utilizar simplemente path. Y con eso nuestro XML ya va a estar cargado en el XML Reader. Como decíamos antes, una de las características que tiene es que el XML es rápido. ¿Y por qué es rápido? Porque funciona como un, por ejemplo, SQL Data Reader. Porque solo se puede leer para adelante, no te deja leer para atrás. Y va línea por línea, digamos. Es secuencial. Pero no carga todo el XML en memoria, como es el caso de xDocument. Por lo tanto, para poder leer el XML, lo haremos de la misma forma que haríamos con un SQL Data Reader, que es con un while. ¿Sí? Vamos a crear un while. Y vamos a decir que queremos que ejecute las siguientes líneas. Mientras, XML Reader, que es nuestra variable, .read, devuelva verdadero. Esto lo único que hace es indicarle al motor que siga línea por línea una vez que el código que esté acá adentro haya terminado. Vamos a ver entonces. Les voy a mostrar cómo leer, por ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo al XML para que quede más visible. Y vamos a cerrar el explorador de soluciones. A ver si se puede checar esto. Bueno. Como para que vayan viendo a medida que lo vamos haciendo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener el atributo name de project. Por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que queremos iterar hasta la línea project. Y queremos saber cuál es el atributo name. Y cuál es el atributo launch. Bueno. Para hacer eso, vamos a empezar con un if. Porque como esto itera línea por línea, nos vamos a encontrar con muchos tipos de nodos. Mientras lo vamos iterando. Entonces vamos a decir primero. XMLReader.nodeType. Y nos vamos a asegurar de que este nodo sea de tipo element. Ya van a ver, mientras lo estemos debuggeando, que puede haber otros tipos de nodos. Pero solo nos interesa el element. Y le vamos a decir and. And. Vamos a abrir de nuevo paréntesis. XMLReader.name. Se da igual a igual a project. Bien. Una vez escrita la condición, entonces. Ya estamos en posición de identificar cuando estamos parados en este elemento. ¿Sí? Ya lo vamos a debuggear. Así lo pueden ver línea por línea. Pero una vez que estemos parados en este elemento. Lo que queremos ahora son los atributos de este nodo de XML. Por lo tanto, vamos a decir. If. XMLReader. ¿Sí? De nuevo. Es el objeto que estamos iterando. Punto. Has attributes. Es decir, tiene atributos. Vamos. Vamos a simplemente hacer un. Console.WriteLine. XMLReader. Get. Name. Vamos a concatenar un string. Y también vamos a decir de nuevo. XMLReader. Punto. Get. Attribute. Y. Launch. Que es el nombre del otro atributo que queremos. ¿Sí? Entonces. Si. Este nodo. Es de tipo. Element. Y además su nombre es project. Entonces. Si tiene atributos. Que los imprima. En la consola. Bueno. Vamos a cerrar un segundo nuestro XML. Y vamos a ver. Lo que tenemos. Hasta ahora. Vamos a poner un. Punto de interrupción acá. Vamos a ejecutar. Y como vemos. Bueno. Ya tenemos. El XML. En nuestro XML. Reader. Y acá podemos ver. Entonces. Línea por línea. Vamos a abrir. Watchlist. Así. Lo podemos ir viendo. Y vamos a ver. Vamos a agregar. El. No type. Para inspeccionar. Y vamos a ver. El. Name. ¿Sí? Este es el valor. Que va a ir cambiando. Ahí. Voy a agregar. A. Abrir de nuevo. El XML. Acá. A un costadito. Entonces. A medida que yo voy. Corriendo. Por ejemplo. Le voy a dar. F5. Vemos como ahora. Estamos en un espacio en blanco. ¿Sí? No tiene nombre. F5 de nuevo. Y ya tenemos. Un nodo de tipo element. Que se llama. Wikimedia. Es decir que. En este momento. El motor. De depuración. Está parado acá. Está parado. En Wikimedia. Si le doy. F5 de nuevo. Nos encontramos. Con otro espacio en blanco. Y ahora. Si estamos. En el elemento. Projects. Pero todavía. Nos falta uno más. ¿Sí? Porque nosotros dijimos. Que name. Tiene que ser igual. A project. Sin la S. Le damos. F5. Una vez más. Espacio en blanco. Y ahora. Si vemos. Como hay un. Nodo de tipo element. Y esta vez. Nodo de tipo project. Por lo tanto. Va a entrar. Al if. Y. Claramente. Tiene atributos. Es decir. Está parado. En este. Nodo. Y si ahora. Le doy. F5. Voy a. Sacar. El punto de. Ah. Bueno. Se detuvo. Lo que me faltó hacer. Entonces. Es. Afuera del while. Decir. Console. Red key. Para que. La ventanita. De consola. No se espere. Y podemos ver. Lo que sea escrito. Y acá está. Entonces. Vemos que. Efectivamente. Esto ha funcionado. Ha llegado. El xml reader. Entrado. El tiene atributos. Y nos ha devuelto. Los dos atributos. Primero. Del primer project. Que tiene de nombre. Wikipedia. Y launch. Launch. En el. 5 del 1 del 2001. Y si vamos al siguiente. El siguiente. Se llama. Wiktionary. Y tiene. Otra. Launch date. Entonces. Hasta acá. Anduvo. Perfecto. Vamos a agregar. Solo. Modo ilustrativo. Otro if. Más. Esta vez. Es. Por fuera. Y vamos a decir. Else. En este caso. Else. If. Y vamos a decir. Si. XMLReader. .noType. Es igual. Igual. XML. NoType. .element. Y. . paréntesis. xmlReader. .name. Es igual. Es igual. Igual. Edition. Un paréntesis. Más. Si. Si estamos acá. Esto es lo que queremos tratar a la hora de averiguar. Voy a pedir que. Escriba. El atributo. Lenguaje. En la consola. Vamos a cerrar esto. Y. Entonces. Vamos a decir. Si este es el caso. Si el nodo es de tipo elemento. Además. Su nombre. Es. Edition. Vamos a hacer. Algo muy parecido a lo anterior. Que es. Si. XMLReader. Has. Attributes. Is. True. Entonces. Vamos a escribir. Console. Rightline. XMLReader. . Get. Attributes. Y. El atributo. Se llama. Lenguaje. Voy a correr esto directamente. Ahora. Debería ver. Entonces. Si. Volvemos. A abrir. Nuestro. Lo que debería encontrar escrito ahora. Además de. Nombre. Por cada proyecto. Debería encontrar. Una lista. Con los lenguajes. Ejecutemos. Para ver si es cierto. Y. Como vemos. Entonces. Ha sucedido. Tenemos. Los primeros. Dos atributos. De proyecto. Y después. Cada uno. De los atributos. Lenguajes. De cada uno. De los nodos. Que le siguen. Pero. Esta es. Entonces. Como les decía. La primera. Forma. De leer. Un xml. Vamos a. Por un momento. Colapsar. Este método. Y vamos a crear otro. Método estático. También. También void. Y vamos a poner. Para diferenciarlo bien. Using. xml. Document. También va a recibir. Por parámetros. El path. Porque ahí es en donde está. Nuestro xml. Y en este caso. Es bastante parecido. Pero el método. El método. El método es distinto. En vez de llamarse. Create. Se llama load. Pero vamos a verlo. xml. Document. Vamos a poner. xml. Document. No vamos a pasar nada. Al constructor. Por parámetros. Solo me faltó. El new. Y a continuación. Vamos a decir. xml. Punto. Load. Solo load. Y vamos a enviar. Path. Por parámetros. De esta forma. Tendremos. El objeto xml. Doc. Todo el xml. Y ahora sí. Que podremos. Consultarlo. De una manera diferente. Si. En el método anterior. Nosotros teníamos. Un while. En donde. Íbamos. Línea por línea. Y en cada línea. Teníamos que identificar. Cuál era el nodo. Que necesitamos. En este caso. Nos vamos a poder mover. En el xml. Con un poco más. De libertad. Por lo tanto. Voy a definir. Un for each. Primero. Y este for each. Voy a decir. Que por cada. xml. Que encuentre. Vamos a poner. xml. Node. Lo entendemos bien. En. xml. Doc. Document. Element. Element. Y el concepto. Importante. Que tenemos. Que aprender acá. Es el de. Child nodes. Este es el que vamos a usar mucho. Voy a traer de nuevo. El xml. Y para utilizar. xml. Tenemos que entender. Que. Cada nodo. Tiene. Nodos hijos. Si. Dentro de wikimedia. Los child nodes. Así decirlo. O el. Child node. En este caso. Es projects. Es uno solo. Y este. Único. Nodo. Projects. Tiene a su vez. Dos. Elementos. Project. Sin la s. Project en singular. Si. Entonces. Projects. Es. Child. Child. De wikimedia. Si. Es. Hijo. De wikimedia. Y a su vez. Cada uno de los projects. Es. Hijo. De projects. Editions. Hijo. De project. Y así. Por lo tanto. Así es como nos vamos a mover. Por la estructura. Por lo tanto. Si yo. Perdón. Lo voy a abrir de nuevo. Lo voy a dejar. Una vez más al costado. Entonces. Para hacer lo mismo. Que yo hacía antes. Que era traer. Los dos atributos. Del nodo project. Tengo que llegar. A. Primero. Elijo. Del primero. De los nodos. Si. De wikimedia. Necesito. Child node. Cero. Si. Porque esto es una colección. Simplemente un array. Y. De cero. Necesito. Los nodes. Los child nodes. Una vez más. Si. Esto es. Recursivo. Por cada nodo. Yo siempre voy a poder obtener. Sus nodos hijos. Si los tiene. Entonces. De esta forma. Yo tengo. Document element. Que es el primero de los elementos. De él. Tengo. Sus child nodes. Que en este caso. Es uno solo. Por eso lo accedo con. El cero. Y. Dentro de ese project. Quiero. Los dos. Nodos hijos. De esta forma. Voy a estar iterando. En estos dos project. Una vez. Ahí adentro. En el for each. Lo que voy a decir. Entonces. Writeline. XML. Node. Punto. Attributes. Y el atributo. Lo voy a poder. Acceder. Con su nombre. Que es. Name. Punto. Value. El primero de los atributos. Y acá también. Puedo concatenar. Al igual que lo hacía antes. Un string. Y este string. Va a ser. XML. Node. Punto. Attributes. Punto. Si. De este modo. Voy a estar obteniendo. Lo mismo que antes. El atributo. Al valor. Del atributo. Name. Concatenado. Al valor. Del atributo. Launch. Voy a cerrar. El XML. Y. Lo voy a ejecutar. Pero antes de ejecutarlo. Tengo que. Claro. Llamar al método. Using. XML. Document. Vamos a enviar. Path. Y vamos a comentar. El método anterior. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver. Que obtenemos. Y como pueden ver. Obtenemos. Lo mismo que antes. Obtenemos el atributo. Name. Y el launch date. Y el atributo. Y el launch date. Del segundo project. Por lo tanto. Anduvo. Perfecto. Hemos iterado. Utilizando los. Child nodes. Pero no solo eso. Podemos obtener. Si. Yo quisiera. Ahora por ejemplo. Podría. Seguir iterando. Hacia abajo. Con un nuevo. For each. Podemos hacer un. For each. XML node. Vamos a poner. XML node. Item. Y. La siguiente colección. Nosotros ya estamos. Entonces. Adentro de. Project. Vamos a. Una vez más. Traer el. XML. Nosotros entonces. Ya estamos. Adentro de Project. Y que tal. Parece ahora. Queremos. Obtener. Información. Sobre estos. Nodos. Bueno. Ya estamos. Adentro de Project. Entonces. Como pueden ver. Project. Tiene. Un. Solo. Nodo. Por lo tanto. Podemos. Utilizar algo. Que además. Que es también. Un. Child. Pero es otra. Propiedad. Vamos a decir. XML. Node. Que es el. Node. Obtenemos. El. Primero. De los hijos. En este caso. Como hay uno solo. Va a ser. Editions. Era lo mismo. Que hacer. Child nodes. Indicando un índice de 0. Pero. Para que vean. Otra propiedad. También pueden usar. Esta. First. Child nodes. De este modo. Entonces. Vamos a estar. Accediendo. A. Cada uno. De estos. Si. Que son. Los hijos. De este. Nodo. Editions. Una vez. Hecho eso. Vamos a decir. Console. Punto. Write line. Y vamos a escribir. XML. Node. Item. Punto. Attributes. Y. El atributo. Se llama. Lenguaje. Punto y coma. El atributo. Si ahora. Ejecuto esto. Deberíamos obtener. Exactamente. Lo mismo. Que obteníamos. Antes. En el. XML. Reader. Vamos a ver. Si es cierto. Y. Como ven. Funciona en parte. Si. Pero lo que me está imprimiendo. Es el. Namespace. Del atributo. No es. Exactamente. Lo que quería. Y por qué. Porque me falta. El punto. Si. Me está imprimiendo. El tipo. De datos. Que encontró. En ese nodo. Por lo tanto. Vamos a agregar. Punto. Value. Vamos a ejecutar. Una vez más. Y ahora. Si. Entonces. Obtengo. Los valores. Como pueden ver. De wikipedia. LaunchDate. Y. Debajo de eso. Tenemos. Inglés. Alemán. Francés. Polaco. Etc. Exactamente. Lo mismo. Es. Relativamente. Más fácil de leer. Son menos líneas de código. Si yo quisiera. Podría sacar. Estas dos llaves. Por ejemplo. También. Pero son menos líneas de código. Evidentemente. Que el xml reader. Y la diferencia. Es que nosotros. Podemos. Si bien lo hemos hecho. De arriba para abajo. También lo podríamos hacer. En cualquier orden. Digamos. Tendríamos. Simplemente. Que cambiar. Siempre que partamos. Desde xml doc. Adentro de este for each. Podríamos haber obtenido algo. Que estuviese. Alto. En la jerarquía. No importa. Vamos a obtener. Ya que estamos. Acá. Voy a volver a abrir el xml. Y hasta ahora hemos obtenido. Solo atributos. Pero por qué no. Obtener también. Los valores. Que están. Adentro de los nodos. Entonces tenemos. De hecho. Tenemos. Valor. Adentro de los nodos. Y en este caso. Tenemos. Incluso. Un nodo. Domain. Adentro de un nodo de addition. Y vamos a ver. Qué pasa con eso. Para mostrarles. Claramente. La diferencia. Vamos a hacer. Console. Write line. Y tenemos. Tres propiedades. Que les quiero mostrar. La primera. Son propiedades. Que van a usar bastante. La primera es. Inner text. Inner text. Básicamente. Va a traer. Todo lo que haya. Adentro del nodo. Si. Siendo este el nodo. Y este el atributo. Va a traer. Todo lo que haya adentro. Y va a sacar. Todo el xml. Que encuentre. Por lo tanto. En este último caso. En donde ven. Que aparece. Un nodo dominio. Ese nodo. No va a estar. Lo único que va a aparecer. Es el. Texto. Esto se llama. Inner text. xml. Punto. Inner text. Otro de estos. Va a ser. Console. Punto. Write line. Otra opción. Es. Inner. XML. Es. Exactamente igual. Al. Inner text. Xml. Punto. Inner. XML. Exactamente igual. Decía. Al. Inner text. Solo que. En este caso. No va. A sacar. El xml. Que encuentre. Por lo tanto. Debería aparecer. Todo esto. Impreso. En pantalla. El nodo. Y el contenido. Y por último. Vamos a ver. Console. XML. Node. Punto. Outer. XML. Es decir. El xml. Que rodea. Al nodo. Pero lo vamos a ver. Muy simplemente. Ejecutando esto. Bueno. Y hemos obtenido. Mucho más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque me equivoqué. En la variable. Estoy usando. XML. Node. En vez de. Node.item. Vamos a reemplazar esto. Por. Node.item. Y ahora sí. Lo ejecutemos. Y acá. Como pueden ver. Entonces. Vamos a elegir el primero. Tenemos entonces. El inner text. Es como decíamos. El texto. Que está adentro del nodo. En .wikipedia.org El inner.xml. En este caso. Es igual. Y el outer.xml. Es. Todo. El nodo. El nodo. Completito. Y vayamos a ver. El último caso. Que es el que nos interesaba. Que tenía el dominio. Acá lo pueden ver. Si. Lo tienen acá abajo. Edition. Lenguaje español. Y tenía un nodo dominio adentro. Bueno. En el inner text. No le importó el nodo. Simplemente puso el texto que encontró. Es .wiktionary.org En el inner.xml. Si que puso el nodo dominio. Si. No lo eliminó. Puso el texto. Más el nodo. Y en el outer.xml. Puso directamente. Todo el nodo. Completo. Esas son las propiedades más importantes. Después. Hay algunas más. Y ustedes pueden jugar con eso. Pero estas son las más importantes. Bien. Y lo último que les quiero mostrar. Voy a cerrar una vez más el xml. Es. Xpath. Xpath. Es. Básicamente. Un. Lenguaje de consulta en sí mismo. Si. Es un lenguaje que ha sido creado. Para seleccionarnos adentro de un xml. Así que tiene. Infinitas posibilidades. Es realmente muy poderoso. Y es bastante sencillo de usar. Y van a ver que el código se vuelve. Bastante más fácil de leer. Que con estas. En estos casos. En donde hay que hacer. Este. Algunos for each. Algunas iteraciones una dentro de la otra. Para ver xpath. Vamos a crear. Un nuevo. Perdón. Vamos a crear primero el método. Un nuevo método estático. With. X. Path. Una vez más. Vamos a recibir el path. Va a ser exactamente igual a los otros métodos. Simplemente les quiero mostrar. Como obtener. Lo mismo que recién. Pero usando. Xpath. Voy a comentar. Este método. Y voy a agregar este. Si. Bueno. La clase. XML. Document. Tiene algunos métodos. Que aceptan. Queries. Xpath. No todos. Pero algunos. Les voy a mostrar. Dos. Básicamente. Uno. Que es. El. Select Single Node. Y el otro método. Que es. El. Select Nodes. Uno. Devuelve. Un solo nodo. Y otro. Devuelve. Una colección de nodos. Primero. Tenemos que crear. El. El. Igual. Que lo hicimos antes. Igual a. XML. Document. Y. El. Load. Es. Exactamente. Igual. Para. Para. Esta parte. No. Cambia. Porque. Como les dije antes. Esto es parte de. XML. Document. Voy a usar. Primero. Select. Nodes. Entonces. Le voy a. Crear. Una variable. XML. Node. List. Item. Nodes. Si. Entonces. Esto. Está. Listo. Como pueden ver. Acá. Para. Recibir. Un. String. Expaz. El. Expaz. Vamos a. Vamos a. Abrir. El. XML. Es. Sumamente. Es. Sencillo. Voy a. Obtener. Estos. Dos. Atributos. Voy a. Ahora. Quiero. Acceder. Al. Hijo. De. En este. Caso. Projects. De nuevo. Barra. Y. Quiero. Obtener. Los. Hijos. De. Projects. Que son. Como ya habíamos dicho. Project. Una vez más. Barra. Project. Project. Punto y coma. Con eso. Lo que voy a obtener. Es. Estos. Dos. Items. Project. Simplemente. Escribiendo. Todo el camino. Desde el padre. Hasta el hijo. Una vez. Que tengo estos. NodeList. Voy a. Hacer un poquito más grande esto. Vamos a hacer un. ForEach. Una vez más. Como veníamos haciendo siempre. Y. De nuevo. Con la misma. Variable. Usar. XML. Node. Vamos a llamarlo. Item. Node. In. Item. Nodes. Una vez. Que estoy. En. Item. Node. Lo que vamos a hacer. Es. Console. Punto. Atribute. Esto es. Exactamente. Igual a. Antes. Attribute. Name. Punto. Value. Y. Vamos a concatenar. El otro atributo. Que es. Item. No. Punto. Attributes. Launch. También. Punto. Value. Si. Entonces. El acceso al atributo. Es. Exactamente. Igual. Lo que cambió. Fue. La facilidad. Con la que accedemos. Esto. Ya no tuvimos que escribir. Child. Nodes. Sino. Que simplemente. Escribiendo. Nuestro. Console. Punto. Read. Y. Vamos a probarlo. Como ven. Obtenemos lo que veníamos obteniendo hasta ahora. Por lo tanto. Funcionó. El expath. Funcionó. Perfectamente. Y. Por último. Veamos. Como acceder. Una vez que estamos acá dentro del foreach. Lo mismo que hacíamos en el xml document. Adentro del primer foreach. Hacíamos un first child. Que también podía ser last child. Punto. Child nodes. Y. Obteníamos. La información. De los nodos. Edition. Vamos a hacer lo mismo. Pero con expath. Y vamos a decir. Foreach. XmlNode.item.in. Item.node.selectSingleNode. Este es otro de los métodos. Que como pueden ver. Recibe un expath. O acepta. Un string. De tipo expath. Y como nosotros estamos. Ya. Dentro. Del nodo project. Simplemente diciendo. Editions. Simplemente con eso. Ya estaría. Dentro. Del nodo. Editions. Viendo cada uno. De los objetos. Editions. Entonces. Una vez acá adentro. Directamente. Vamos a decir. Console. WriteLine. Item. . Attributes. . Language. . Value. . Si ejecuto esto. Voy a obtener. Exactamente. Lo mismo. Que obtenía antes. Aquí están. Los atributos. De project. Y los atributos. De edición. Entonces. Esas son. Las tres formas. Más. Interesantes. Las tres formas. Más. Importantes. De iterar. Y leer. Estructuras. Espero que les haya gustado. Por favor. Dejenme un like. Y suscribanse al canal. Que le ayudan al algoritmo. Youtube. A que el video. Le llegue. A muchas más personas. Muchísimas gracias. Y los espero. La próxima. Cualquier duda que tengan. Me la pueden dejar en comentarios. Y también. Si quieren. Tipos específicos de video. Que empiece a hacer. O alguna. Tutorial en algo en particular. Déjenmelo saber en los videos. Y voy a ponerme a trabajar en eso. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.